Aquí estoy de nuevo sentado, esperando por lo que debo hacer Para poder ganar un billete más y al fin tenga para poder comer No me importa trabajar como esclavo, a veces me pertenece ahora que seguir El problema es que no hay más trabajos, voy como para poder escoger Tengo la necesidad de tener que encontrar un antídoto de esta enfermedad Tengo la curiosidad de tener que saber que porque el dinero no me puede alcanzar aquí Tengo la necesidad, tengo la necesidad de fácil dinero poderme encontrar Tengo la necesidad de tener que encontrar un antídoto de esta enfermedad Tengo la necesidad de tener que encontrar un antídoto de esta enfermedad Tengo la curiosidad de tener que saber que porque el dinero no me puede alcanzar aquí Tengo la necesidad, tengo la necesidad de fácil dinero poderme encontrar Tengo la necesidad de tener que encontrar un antídoto de esta enfermedad Tengo la necesidad de tener que encontrar un antídoto de esta enfermedad Tengo la necesidad de tener que encontrar un antídoto de esta enfermedad Tengo la necesidad de tener que encontrar un antídoto de esta enfermedad Gracias por ver el video.